La transformación del mundo rural es uno de los temas fundamentales que tenemos en España, en Europa en estos momentos. Creo que se está produciendo un fenómeno claro de concentración urbana y de despoblación. Tenemos, por ejemplo, los agricultores, solo el 6% tienen menos de 35 años. Se ha producido claramente un envejecimiento y una masculinización del medio rural y creo que es absolutamente necesario desarrollar políticas que permitan desde un punto de vista económico desarrollar la agricultura y la ganadería que fijen a la población y también yo creo que desde el punto de vista de integración a través del modelo cooperativo y de todos los instrumentos conseguir el asentamiento efectivamente de la actividad urbana. Pero no es solo la agricultura la que debe responder a ello. Esta es la competencia del Ministerio, pero el otro día el Gobierno, con el nombramiento de la comisionada relativa a los temas demográficos, creo que marcó una señal clara en el sentido de que el Gobierno del que formo parte tiene un interés muy claro en desarrollar una política que comprenda no solo los aspectos que les mencionaba en el ámbito agroalimentario, sino también aspectos territoriales y otros de cara a proveer de servicios públicos yo creo que dignos y de servicios públicos eficaces al conjunto de los ciudadanos que habitan en el medio rural. Querría también añadir que en el ámbito de mis competencias, como ustedes saben, estamos negociando la reforma a la política agrícola común, el primer pilar de las ayudas directas a los agricultores y el segundo pilar justamente del desarrollo de los programas de desarrollo rural. Y en este ámbito creo que los temas de relevo generacional, es decir, de fomentar y ayudar a que los jóvenes se incorporen a la agricultura y a la ganadería. Lo relativo es a la incorporación de las mujeres, solo una de cuatro habitantes del medio rural son mujeres y por tanto es muy importante efectivamente esta promoción. Y así como todos los aspectos vinculados a la revolución digital y a la renovación de la economía y de la sociedad en el mundo rural son fundamentales. Estos son ámbitos que pretendemos apoyar desde el punto de vista de España en la reforma a la política agrícola común, tanto en el primero como sobre todo en el segundo pilar. Y como me habrán escuchado decir, pero voy a remarcar hoy aquí ante ustedes, es fundamental que España defienda un punto de vista común, un punto de vista conjunto, de Estado, en estas negociaciones para la reforma a la política agrícola común. ¡Gracias!